Julián Carlucho, socio fundador del estudio CLC Arquitecto. Soy Sebastián Lewis, socio del estudio. Soy Eugenio, soy socio del estudio. Sebastián y Julián ya venían trabajando desde antes. El estudio se formó en 1996. Con Julián inicialmente, que fuimos compañeros de toda la carrera. Jardín de Infantes, primaria, secundaria, facultad. Creo que en el 2003 se sumó Eugenio Casano. Ahí me pidieron para hacerme cargo de una obra, un proyecto de ellos. A partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Y ya van más de 25 años juntos en todo este tiempo. Yo creo que lo fundamental que nos mantuvo juntos fue la confianza. La confianza. Yo creo que por la amistad 100%. Ah, y una cosa más. El respeto.